Hey, 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 hola a todos, yo soy Juanpis, Juanpis González, weón, un youtuber de 40, no de edad, weón, o sea, destrato 40, hello, weón, hay gente que no entiende, sobre todo la gente pobre, hoy les voy a dar tres pasos, tres pasos de cómo ser un lobo, weón, de lobo, veas, eso es como un atentado contra mis cuerdos bucales, weón, o sea, ponerla solo en mi boca, ¿quién trajo este mentol? Corta ahí, dos segundos, ¿te parece que esto está bien? ¿Te parece que esto está bien? ¿Te largas de acá? ¿Qué tal este, mami? ¿Qué caso, weón? Échalo, porfa. Paso número uno, weón, number one, uno, go, 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 o sea, ¿sabes lo que quiero? O sea, esto es muy básico, en el number one está tener el cuerpo más rayado que muro de la Universidad Nacional, que uno dice, what, what, really, weón, o sea, ¿qué le pasa, weón? Tener las canas así súper brillantes, peores que las de Duke en campaña, weón, ese color cenizo que uno dice, ¿de verdad, weón? ¿De verdad, weón? Él más no las tenía antes, ahora sí, ¿qué le pasó, weón? El Dres, tuve que hacer, es el Debro. ¿Con qué se pinturó, weón? Y tener 60 años, creerse un participante de la voz Kids, weón, y bailar todas las fucking, fucking canciones, weón, con el mismo paso, weón, eso es muy lobo, weón. Weón, 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 what the fuck esto, weón, 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 esté mal, weón, gás. En el top, number two, weón, dos, dos, para que entiendan, weón, acá ustedes toca decirles todos, malditos asalariados, weón. En el número dos se encuentra este gatazo, este lobazo, weón, que se pone la chaqueta de Suso. Y lo mezcla con el sombrero de Velosa, weón Eso es muy low Y se pone a cantar ópera después de esto O sea, uno dice Se cree que tiene todo el billete, weón Y que tiene estilo, weón Estilo yo, weón Que esa va a ir O sea Ya Dice la gente O sea, no, no lo puedo hacer No lo puedo hacer Me va a darse borrea con esta vaina, weón Gas ¿Qué tal esto? Traía pulga y todo, weón Además pulga ya con cédula, weón Vieja por allá del sur, weón Gas, gas Corta esto Weón, esto me recordó al número 3 Este ya es muy pasado Ser influenciadora, weón O sea, aprovechar la posición de su daddy, weón ¿No? Convertir un Lamborghini en un Lamborghini, weón O sea, esto es como Parica, ¿qué le pasa a esta vieja, weón? O sea, es que es tarada, tarada, weón O sea, yo entiendo que seas nueva, rica, weón Que nunca habías tenido nada Que de pronto te llega todo de la nada Y tú no sabes qué hacer Pero cómprate algo más básico, weón No sé, cómprate un mechis, weón Plateado, pero en un Lamborghini rojo No seas gata, weón, y no lo conviertas de esa manera, weón Eso es muy lobo Yo sé que roban, pero aprende a robar Aprende a robar Mi familia es de la política en Colombia, weón Ha robado mucho billete, mucho billete Los ha robado a ustedes, esto así, weón Sin nada, o sea, a secas, weón Yo lo único que me he robado Ha sido como el corazón de los colombianos Es lo único, pero si lo vas a hacer O sea, hazlo bien, weón No seas tarada, weón Ubícate, hello Ahí es donde yo digo, marica Toca sacar mi teoría de cómo acabar con la pobreza en Colombia Y es muy sencillo Échale cianuro a la empanada Oye, papo, es que eso es lo que le digo, weón Uno siendo de familia bien, o sea Un González Pombo de toda la vida, weón Sin ser lobo, exacto, weón Y no tenemos para el Lamborghini, weón No, es que eso es lo que me da radio de todo esto Oiga, ya le marco, weón Si me están grabando, vale No, obvio tengo para el Lamborghini, weón Me sobran, weón Ya le marco, ya le marco ¿Cómo no iba a tener la niñita esta, weón Para el Lamborghini, weón Si tiene dos cuentas, weón Una en Instagram, ¿sí? Con tres mil seguidores O sea, tres mil fucking seguidores, weón Y otra donde el papi, weón Le consignaba sacando de la dián, weón O sea, nosotros pagamos ese Lamborghini, weón Sí, nosotros, weón Cada pesito salió de este bolsillo Le hicimos así, jenicita, vaya Cómprese el Lamborghini, weón ¿Really, weón? Es tuyo, weón Te lo regalo ¿Qué más quieres, weón? Rolls Royce, weón ¿Qué quieres, weón? Síganme todos ahí en arroba Juanpis González, weón O sea, es como el perfil más top De todos los tops que hay acá en Colombia Si eres pobre, no me sigas Porque no te vas a identificar Un abrazo See you later Alligator Alimentame, weón Alimentame, dame algo Un refrigerio, alguna cosa Esto no es de gratis, weón ¿Qué es esta vaina? No, mira No, coge tu caja ¿Qué es esto? No, te lo tomas tú, weón No, 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 no ¿Qué tal traigas cianuro? De verdad Y esto es lo que llaman almohábana, weón Esto se endurece como en cinco minutos Y queda peor que un tejo Se lo vaya Regalar un boyacense Para que haga ¡Hey, aligidio! Hola a todos Yo soy JP González, weón Y te voy a dar dos tipsitos Muy sencillos para ser alguien como yo De la GCU Gente como uno Weón, alguien culto Alguien bien Alguien decente, weón Muy sencillo Es nunca Pero nunca en la vida Never and ever Se te ocurra recoger la mierda de tu perro, weón Esa se descompone más rápido que las bolsas ecológicas Es así de sencillo O sea, es como Es como básico Esto lo aprende uno en el jardín, weón O en prekinder, weón Es como ¡What! Recógelo como quieras Recógelo como quieras Pero acá hay niños Y tú estás dejando Miren Miren el popó que deja esta señora Porque no quiere recoger Aquí hay niños que juegan en el parque Aquí hay ¿Cómo que no, señor? Weón, se descompone más fácil No se ha tarado, weón Listo Y el número dos También básico es No regalarse a un programa de humor político A las diez de la noche, weón Porque uno a esta hora Debería estar peliculiano, peliculiano, peliculiano Estos son los tipsitos de JP González See you later, alligator Eh, ¿me mandas el Lamborghini, porfa? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿No viste uno afuera? Rojo, marcado Dice JP González Pensaste que era un R4 Ok, weón Un manteco, weón